Segunda parte, te enseño cómo son los bajos y a combinarlos en una canción. En el primer video vimos esta parte de la canción Luna San Juanera. Hasta ahí llegamos. Entonces en la segunda parte vamos a mirar esta parte. Entonces primero se las voy a explicar en los pitos y luego en los bajos. Entonces primero se las voy a explicar en los pitos. Sería para iniciar en el 1, 2, 3, tercer botón de la línea de la mitad, cerrando y abriendo. Sigo abriendo, abro, abro. Luego voy a unir esta tercera y voy a cerrar tres veces. Una abajo, tres arriba, una abajo y una arriba. Ahora voy a hacer la figura, el arpegio, cerrando. Entonces, ¿cómo hacemos para pegar la primera parte con la segunda? Ya sabemos que la primera terminó. Y esos bajos quedaron solos. El quinto bajo que está quedando solo va a iniciar la siguiente parte. O sea, va a... El quinto bajo. Ahí, iniciaría el bajo aquí. Entonces, el bajo número uno ya pegaría en el cuarto pitos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Ahora vienen los tres. Cambiamos de bajo del primer grado al cuarto grado. Aquí tenemos arriba, abajo, arriba. Que sería bajo dos, tres y cuatro. Y el bajo quinto que pega abajo. Luego, cuando se repiten los tres, solamente va a haber un bajo en el tercer pulso. Uno, dos, tres. O sea, que hasta ahí sería... Ese queda sin bajo ahí. Aquí, en esta nota larga, van a pegar los cuatro bajos. ¿Cuáles son los cuatro bajos? Dos, tres, cuatro y cinco. Que sería... La nota se queda larga. Y luego viene... Esta figura es igual a la de la mitad. O sea, que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el bajo va a pegar en el uno, dos, tres... Cuatro queda solo. Y pega el bajo número dos en el cinco. Sería... Y los otros tres bajos, que serían tres, cuatro y cinco. Son los que van a quedar solos. Al aire. Ahí. Ya sabes, continuamos con la serie. Te enseño cómo son los bajos y a combinarlos dentro de una canción. Si quieres ver más videos como este, espero que te suscribas. Y me sigas en todas mis redes sociales, en Facebook, TikTok y en Instagram.